Bien, y gracias por continuar informándose a través de la señal de LTV. Hacemos nuevamente contacto con nuestro compañero Car Martínez. Él se encuentra con el abogado Germán Leiselar, ya que da su punto de vista debido a que el Partido Liberal ha pedido reformas al Código de Trabajo Actual. ¿En qué sentido, Car? Muy buenos días nuevamente. Así es, compañero, como usted lo acaba de mencionar. Pero en estos momentos le vamos a consultar rápidamente al abogado Germán Leiselar sobre esta reforma que ha sido ingresada dentro del Congreso Nacional por parte de la bancada del Partido Liberal de Honduras en torno a la modificación que se podría implementar dentro del Código de Trabajo con la Ley de Empleo por Hora. ¿Cómo ven ustedes esto, abogado? Bueno, muy buen día. Efectivamente, creo que primero que nada aplaudir la iniciativa del Partido Liberal porque con esto se está tratando de buscar una opción de flexibilizar las jornadas de trabajo. La Ley de Trabajo por Hora básicamente lo que hacía es eso, permitirle una flexibilidad en las jornadas de trabajo, que es la forma en que el mundo se está moviendo debido a todas las modificaciones tecnológicas que hay en el mundo. ¿Qué sucede? Cuando usted se basa en una contratación genérica de acuerdo a lo que el Código de Trabajo establece, está manejándose la siguiente situación. Usted tiene la posibilidad de contratar a una persona en jornada diurna, mixta o nocturna, lo cual le da 44 horas de trabajo, 42 horas de trabajo, 36 horas de trabajo, pero usted tiene que pagar 48. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay una claridad sobre la flexibilidad de la jornada, usted tiene que pagarle a una persona por una actividad de 20 horas, le tiene que pagar de todas maneras 44. Entonces, ¿qué sucede? Hay actividades en las que usted trabaje o no trabaje las 44 horas, se la tienen que pagar porque la actividad es productiva y genera, pero luego hay actividades en las cuales simplemente se maneja puntualmente la actividad en las horas específicas, y si una empresa le tiene que pagar 44 horas por una jornada en la que solo trabajo 20, obviamente el equilibrio económico se pierde. No se trata de romper la flexibilidad, sino que se trata de promover flexibilidad, claro, garantizando que todos los derechos que tiene que tener el trabajo por cada hora que se le pague, la reciba. Pero le pongo un ejemplo, si usted fuera un estudiante en este momento y estuviera estudiando periodismo, y a usted le convendría tener 3 horas de trabajo en la mañana para luego ir a clases, luego tener otras 3 horas tal vez en otra empresa en la tarde, porque ya fue a su jornada de clases, luego ir a clases nuevamente y luego puede tener incluso otras 3 horas, usted tendría 9 horas de salario, que sería lo mismo que le pagaran 48, solo que se la van a pagar bajo el referente de la hora. Pero esto sí hay oportunidades precisamente para tener varios trabajos con estas horas. Es correcto, y precisamente de eso se trata. Cuando usted habla de toda la mecánica que funcionaba en la ley de trabajo por hora, hay muchas actividades como la de los call centers, la de mensajería, la de entrega de comida y una serie de cosas que funcionan perfectamente bajo ese esquema, entonces eso le va a generar que la actividad se reproduzca de mayor manera, porque muchas empresas no contratan esos servicios porque dicen, hombre, si yo solo le puedo pagar 20 horas a este hombre y la ley me obliga a pagarle 44, no voy a poder hacerlo. Pero por el contrario, si dice, no, está bien, paguele las 20 que le trabajó, seguramente esas 20 se van a convertir en 100. ¿Por qué? Porque se va a ir generando más actividad, más actividad en ese sentido, porque la flexibilidad es lo que le va a permitir. Claro, a veces eso confunde, y ahí es donde se malentiende el tema de la estabilidad, porque la estabilidad en el trabajo está garantizada en la Constitución, pero la estabilidad no viene de que usted va a estar obligatoriamente en un trabajo, haya o no haya actividad, la estabilidad va a derivar de que la actividad se reproduzca, crezca y así vaya creciendo la economía. Entonces, creo que lamentablemente no se le dio suficiente pensamiento al tema de la ley de trabajo por hora antes de derogarla. Reitero, no se trata de defender una ley o de defender a las empresas como se dice, no, se trata de defender las oportunidades que la ley le puede crear para generar ese empleo, porque como usted lo dijo, y me quedo con sus palabras y se las ratifico, se trata de que haya oportunidad, porque ¿de qué me sirve que yo le diga a usted que le voy a mantener una ley donde le digo que le van a pagar 48 horas de trabajo trabajando 44, si usted jamás va a tener ese trabajo? ¿Me explico? Entonces, la flexibilización de la jornada es lo que puede permitir que el desarrollo de la economía empiece a generar por sí mismo las oportunidades para todas las personas, porque de la manera en que usted va generando la necesidad del trabajo por el servicio que está vendiendo, usted va creciendo económicamente. Le pongo un ejemplo, mire los restaurantes de comidas rápidas, ¿cuántos restaurantes hay? Montomba, porque todo mundo come. Entonces, la gente va a seguir teniendo restaurantes, va a seguir abriendo restaurantes, porque la gente no deja de comer. Y mientras el precio sea competitivo y el trabajo de las personas que van a estar ahí sea permisivo para la actividad económica del país, esa actividad va a seguir creciendo. Y si usted, por ejemplo, entra a trabajar en un Burger King, en un McDonald's, en un Pizza Hut, y usted además de que puede trabajar ahí cuatro horas en un horario, cuatro horas en otro, no solo puede generar más actividad, sino que, le pongo un ejemplo, por ejemplo, si creamos mejores condiciones de seguridad, ¿qué tal si le decimos que, como en otros países, los restaurantes van a estar abiertos las 24 horas del día? Y que usted puede trabajar cuatro horas en la mañana, yo puedo trabajar cuatro horas en la tarde, él puede trabajar cuatro horas en la noche, y otro montón de personas pueden cubrir 24 horas de servicio. Eso va a generar un derrame económico, que es la manera en que la economía puede empezar a funcionar. Muchas gracias. En estos momentos, al abogado Germán Leicelar, dándonos a conocer, pues, detalles en torno a esto que ha sido presentado por parte de la bancada del Partido Liberal de Honduras, para que se pueda incluir dentro del Código del Trabajo, pues, esta modificación para el trabajo por hora. Algo que, como lo ha mencionado, es un beneficio precisamente tanto para el empleador como también para los trabajadores. Nuestro informe con ustedes a los estudios principales de LTV Noticias.